A ver quién es el guapo que me ayuda a desvestir Este cansado traje de la soledad Si hay algún valiente que use mi remiento A ver cuántos maestros pueden decir No se siente el alma cuando alguien se va Si lleno de epidemia todos tus recuerdos Cuando ya no sientas nada Falta la luz en tu mirada Cuando la voz que hay en tu interior se engalla Cuando más te duele el alma A ver quién es el guapo que me cambia a mí En pleno día de sol por una madruga Un día de verano por uno de invierno A ver quién es el listo que sí porque sí Me envía una bulería y una solea Termina el fin de fiesta y salga sonriendo Ya no me enamoro mal Ya me enamoré una vez Y tengo por entendido Que loco me voy a volver No me enamoro mal Ya me enamoré una vez Y tengo por entendido Que loco me voy a volver ¡Qué fuerza! ¡Qué fuerza, tío! Antonio se ha emocionado, ¿eh? Sí, sí Se ha emocionado Y en plan, ya está, que siga cantando, ¿sabes? ¡Gracias!